Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Katherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy día vengo súper contenta. Hoy día es martes 3 de noviembre del 2020. Y bueno, nuevamente les traigo un unboxing de Mancera y Montale. Bueno, les cuento que acá está en el Cyber. Están ofertas, muy buenas ofertas. Me compré bastantes, pero estos los había comprado antes y se los quería compartir. Escuchara, les cuento que Mancera y Montale para mí son perfumes de otro nivel. Lo bueno es que tienen precios bastante asequibles. Por lo menos acá en Chile ahora se pueden encontrar. Antiguamente tú buscabas un Mancera o un Montale y era como tienes que pedirlo a Estados Unidos o tenías que traértelo a alguien y eran como costos súper altos. Así que, bueno, ahora por lo menos no es así. Así que, bien. Les cuento que son dos fragancias que tenía en mi lista. Vamos a empezar, a ver, ¿por cuál empiezo? Vamos a empezar por el Montale. Este perfume, les cuento que yo tengo otra versión similar, que la amo. Y me decidí a comprar el Roses Mask. Aquí está. Hoy día es mi tarde libre, así que puedo grabar tranquilamente. Les cuento que yo tengo el Intest Roses Mask, que es una maravilla de perfume femenino, de rosa. Y dije, bueno, hay que probar el Roses Mask. A ver, este perfumito, les cuento. Es un almiscle floral amaderado del año 2009. Su nariz es Pierre Montale, como todos los Mancera y Montale. Y es para mujeres. Este es para mujeres. Vamos a ver qué tal. Como les digo, yo hago Mancera, amo Montale. Tienen una potencia, una intensidad, una duración. Ese es el tema. O sea, hay diferencias con los otros perfumes. Cuando tú ya conoces estas marcas, encuentras todos los otros perfumes suave. Entonces, también hay que dejarlos de usar un tiempo para poder volver a enamorarte de los perfumes de diseñador. porque hay diferencias en comportamiento, en desempeño. ¿Ya? Ahí está. Lo abrimos. Me encantan. Estoy contenta porque la verdad que tener la posibilidad de encontrar estos perfumes fácilmente acá en Chile. Yo los compro en Santiago Perfumes. Y también tengo un amigo que me trae. Pero, excelente. El cyber estuvo súper bueno. No sé si todavía hay raro oferta, pero aprovechen de ir a mirar por ahí. Vamos a ver. Miren, viene en este morralito en color negro, con la M de Mancera. Miren, está bien bonito. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, señor! Miren, por favor. Es que esto no puede ser más lindo, miren. La combinación rosa con dorado. No, está espectacular. Es espectacular. Los montales vienen en presentación de 100 ml. Y siempre pesan muy poco. Hay personas que piensan que viene sin perfume. Y no viene con los 100 ml. Si ustedes tienen una pesa, pesenlo. Y van a ver que sí, viene con todo. Vamos a probar té. ¿Qué tal? A ver. Vamos a probar acá. ¡Ay, qué cosa más rica! ¡Qué exquisito aroma a rosa limpia con almizcle! El almizcle típico de los manceres, los montales, que es un almizcle que para mí tiene un toque un poco alicorado. Es un perfume femenino. Tiene pocas notas. Les cuento que tiene solamente rosa, almizcle y jazmín. Pero aquí lo que brilla es la rosa con almizcle. También podemos sentir un toque un poquito atalicado. Yo tengo, como les digo, el Intense Roses Mask. Y les voy a estar haciendo reseña comparativa. ¿Se parecen los dos? Sí, se parecen. Me habían preguntado una amiga, Catherine, este perfume se parece a Delina de Perfums de Marley. Yo tengo Delina, tengo Delina Exclusive. Y a mí parecer, no. No se parecen. Le falta la fruta. Este perfume no tiene fruta. Este es un floral con mucho aroma rosa. Una rosa rosada, fresca, ya realista, de rosal. No una rosa cortada en un macetero, no. Una rosa de verdad. Tú vas pasando y vas sintiendo el aroma a rosa, con rocío y con aroma a limpio, almizcle. Qué cosa más femenina. Qué cosa más rica. Estos perfumes tienen una intensidad. Yo les he dicho en algunos comentarios o en algunos videos que cuando tú te compras un Mancera o un Montale, y en general muchos perfumes, tú la primera vez que lo explayas, a veces lo sientes poco potente. Pero dale una semana, dos semanas, tres semanas, que el líquido que hay en el atomizador salga. Que esto se oxigene, que esto madure y vas a encontrar la potencia exacta de la fragancia. No lo regales. Si lo pruebas y no te gusta, no lo regales de inmediato. Déjalo ahí por último un mes y después lo vuelves a probar y ves si te gusta o no. Ya, me ha pasado mucho con Mancera y Montale que a veces no me gustan al principio. O digo, son muy suaves y después viene la magia. Exquisita fragancia, me encantó. La botella me encantó, lo amé y lo adoré. El segundo que les traigo es un Mancera, que es Sicily. Sí, esta es su cajita. Está selladito. Aquí está. Sí, Sicily, sí, sí. Estabas en mi lista hace tiempo. El otro día me compré Holidays. Ese no le hice unboxing porque lo abrí, ya no pude más. Y es exquisito, exquisito. Y he querido ir probando líneas más frescas de Mancera. En general yo soy de perfumes más bien dulces, cálidos, orientales. Pero he querido un poco empezar a indagar más en lo que son perfumes cítricos, frescos. Más para el verano. Tenía muchos perfumes densos, muchos perfumes pesados. Entonces llegaba el verano y ¿qué pasaba? Que no sabía qué usar. Terminaba usando siempre los mismos. Así que ahora a probar esto. Les cuento que Sicily es de la familia cítrica para hombres y mujeres del año 2016. Yo no soy fan de lo cítrico, les cuento. Por eso me estoy arriesgando con nuevas fragancias. Así viene en su morralito dorado, precioso. Y la fragancia está aquí. Oh, qué lindo. A ver, este es un amarillo. Sicily tiene un líquido amarillo un poquito neón. Ya es un amarillo bastante fuerte, tirado un poquito hacia el verde. Bien bonito. Los Mancera vienen en 120 ml y a veces vienen con tapón rosca, que es este caso. Y a veces vienen con tapón imantado. Como les decía, es del año 2016. Y los vamos a estar probando. Vean. Ya. Acá yo siento un perfume fresco, cítrico, con aroma a fruta. Acá debe haber manzana, limón. A ver. Al miscle. Refrescante. Muy refrescante. Muy para el verano. De potencia alta. Este también era de potencia alta. De salida. Se siente intenso. Sicily, les cuento que tiene como notas de salida mandarina, pomelo, durazno, piña. Ustedes han visto mis dos pasados en la piña. Se me ha aparecido en todos los perfumes. Bergamota y manzana. De salida. Ay, qué rico. Sí, acá hay mucha manzana. Sí, se siente el aroma a piña. El pomelo también le da ese puntito un poquito amarguito del pomelo. Un perfume alegre. Me puso alegre. En su corazón tenemos varias flores. Tenemos jazmín, ylan ylan, violeta y rosa. Se sienten flores sutiles. Puede ser que en el secado estas aumenten de intensidad. Y en su fondo tenemos almizcle blanco y notas amaderadas. Pero aquí lo que más se siente es un cítrico frutal, fresco, radiante, luminoso. De esos perfumes que te despiertan. Dulce, además. Dulce. Eso es importante. Porque hay cítricos que no son dulces. Entonces, este cítrico es dulce. Y te diría que me huele como a las pastillas de limón. Esas que se usan cuando tú estás resfriado. ¿Ya? Caramelos de limón. Cuando tú comes un caramelo de limón, ese aroma que te queda, esa sensación, es la misma que siento acá. Qué rico, qué rico. Yo, como les digo, no amo los cítricos. Pero voy a estar experimentando con este mancera para ver qué tal se desempeña en mí. Porque los cítricos a mí me duran muy poco en general. Excepto algunos perfumes. Las maderas también las podemos sentir. Se siente fresco, se siente especiado, se siente jugoso, se siente juvenil. Este es ya así más unisex. Este lo podría usar un hombre o una mujer. Pero no es masculino, por favor. Tenga claro que no es masculino, sino que por ser cítrico, tú lo puedes relacionar perfectamente a un varón. Que le gusten los frutales refrescantes, frescos, con aroma a limpio. Perfecta fragancia. Me ha gustado mucho, 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 mucho. No lo había comprado, como les digo, porque le temo a los cítricos. Pero me he llevado una grata sorpresa. Así que estas dos fragancias. ¿Cuál te gustó más, Katerin? ¿Cuál te gustó más? Las dos. Las dos. Porque este es muy femenino. Muy olor a rosa limpia. Mujer perfectamente arreglada. Femenina que arrasa. Exquisito. Y este muy refrescante, cítrico. Pero dulce con este aroma a fruta que me cautivó. Así que amigos, les recomiendo. Si no han tenido nunca en su vida un mancera o un montale, por favor, cómprense uno y van a ver la diferencia de intensidad, de potencia, de duración, de estela. Tienen tremendas estelas, siempre. ¿Ya? Obviamente hay manceras y montales que tienen más. Pero en general son estelas que se sienten. Tú te vas a hacer la segura de que te compras un perfume que te lo van a sentir. Como te digo, si al principio lo usas y lo encuentras suave, déjalo ahí un mes, espráyalo bastante para que se salga el líquido del atomizador, del tubito. Y después va a empezar la magia de estos perfumes. Y eso mis amigos, les mando un tremendo beso. Antes, si tienen comentarios, déjenmelo aquí abajito. Pregúntenme, yo teniendo tiempo respondo todas sus dudas y sus consultas. Háganme sugerencias, catering, prueba este. A mí me encanta saber sus opiniones. Ahora sí, les mando un beso. Les mando un abrazo. Cuídense. Y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.